Sí, bueno, una buena noticia, ya a pesar que tuvimos una semana en una carpa instalada en la esplanada de la Casa de Gobierno en Paraná, con un final feliz, porque se logró el pase a planta de los trabajadores de salud con el decreto 3360. Para nosotros es una alegría, ya a pesar del esfuerzo que hemos llevado toda esta semana, pero nos pone bien por un final feliz que tuvimos. Sí, todavía no está el listado definitivo. ¿Cuántos trabajadores habían pedido a ustedes a menos que se pasaran a plantar? No, el listado definitivo lo vamos a tener recién en las horas de la tarde. El listado provisorio había salido, andaba circulando en distintos lugares, donde decía que era el definitivo, pero no recién termina de salir, donde todos los compañeros ya se habían visto que pasaron a estabilidad y a planta permanente. Y son alrededor de unos 300 compañeros. Los ciudadaneros de la tarde de hoy ya podrán, o a más tardar mañana, averiguar quiénes pasan y quiénes no. Ya para mañana, ya más seguro, que pasen por nuestra entidad gremial, donde estemos listados para mostrarle a los compañeros. Es un logro más que importante. Es un logro más de UPCN, ya que venimos con tiempo difícil, poder lograr el pase a planta, como venimos logrando de cocinera, de educación y ahora de salud, nos sentimos muy bien conformes con todo esto del gobierno.